La muerte termina una vida, no una relación. Mitch Albón La muerte termina una vida, no una vida, no una vida. Los mejores padres que uno puede pedir, sin ninguna condición, me animaron en las buenas y en las malas. Las personas que te enseñan a ser una persona de bien y te ven crecer, ven tus fracasos y tus triunfos y tus primeras ilusiones. Y un maldito accidente de tránsito me los quita. Mira, ustedes al encargarse de mí me dieron muchas enseñanzas de vida gracias a su experiencia. Personas a las que les puedes contar miles de historias y ellos están para escucharte. Pero cuando quise aprender más de ustedes, ya era muy tarde y me quedé solo. Cuatro años. Teníamos cuatro años cuando nos conocimos. Nuestros padres eran amigos, pero curiosamente nosotros no nos caíamos bien. Éramos muy diferentes. Una niña que platicaba de lugares raros, con un niño que apenas sí conocía el mundo. Pero conforme crecimos, nunca pensamos que tuviéramos tantas cosas en común. Y empezamos a ser inseparables. Los dos éramos personas muy solas y decidimos formar una historia. Empezábamos a tener los dos una segunda oportunidad. Hasta que... ¡Tenía que llegar a arruinar todo de nuevo! 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 Gracias. 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 No. Ella está muerta. Tú no puedes ser ella. ¡No te muevas! Quédate ahí. ¿Está bien? Esto no puede ser cierto. No voy a hacerte daño. En serio. ¿Catalina? ¿De verdad eres tú? ¿Pero qué haces aquí? Es día de muertos, tontito. Vine a visitarte. Mi amor, ¿recordaste lo que te pedí? Te quedó hermoso el altar. Como cuando lo poníamos juntos, ¿recuerdas? Me pusiste mis chocolates favoritos. Y mi café. Gracias, amor. Toma. ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué hay varios muebles tapados? Estaba poniendo el altar y al poner algo pesado se voltearon. Y los muebles... Tuve que taparlos porque iba a repintar. Eso. Bueno, cuidado la próxima vez. ¿O me quedo sin venir? Me pusiste mi calavera de cuentas. La que compramos en Coyoacán. Pensé que la habías roto. Y le pusiste su tequila al tío Joaquín. Y los molletes. Eran la comida favorita de tu tía Renata. Ella siempre nos apoyó cuando no teníamos nada. Y nos convenció de vivir juntos siendo tan jóvenes. Ella me apoyó durante mi convalecencia. No sé cómo agradecerle el haber estado conmigo... ...hasta el último día de mi vida. Pero yo no estuve. Amor, lo siento. ¿Verdad? Lo lamento. Hice todo lo que pude. Te lo juro. ¿De qué hablas? No debí irme, pero... No quería perderte. Me hubiera quedado contigo cada segundo que faltara. Mi amor. Lo mío era inevitable. Iba a pasar tarde o temprano. No pude haber estado ahí contigo. Que me escucharas decirte cuánto te amaba y... ...y quedarme hasta... Mi amor. Hiciste todo lo que estuvo en tus manos. No hubo un solo momento en el que no estuvieras cuidándome. Fue difícil. Pero los últimos meses fueron los más hermosos de toda mi vida. Fuiste muy valiente e incondicional conmigo. Y si no estuviste en ese momento, no importa. No tienes por qué enojarte contigo ni con nadie más. Esto no fue un accidente. Vi lo que pasó. ¿Por qué te enojas con algo tan lindo como es este altar? ¿Por qué siempre pierdo a la gente que amo, Catalina? Por eso... Y sé que puedo haber hecho algo para salvarte. Porque no quería hacerme la idea... ...que tú también tiras de mi vida. Mi cielo. Vine a visitarte. Porque sé lo mucho que te importo y cuánto me amas. Si no, no hubieras ido a buscar a aquel doctor que me salvara. Querías una última esperanza. Querías escuchar que me aliviaría y que... ...las haríamos el resto de nuestras vidas juntos. Pero la vida y la muerte no coincidieron en esos planes. El cáncer... ...me lo detectaron muy tarde. ¿Por qué? ¿Por qué, Catalina? ¿Por qué la muerte se empeña en llevarse a la gente que más quiero? ¿A la que nunca me deja solo? ¿La que es incondicional conmigo? ¿La que de verdad me quiere? ¿Por qué? Amor... ...creo que eso nadie nunca lo podrá explicar. Es un tema muy complejo. Yo estoy de este lado y aún no termino de comprender. No sé. Quizá... ...tal vez es como lo que dicen de la muerte. Que tiene dos caras. Por un lado... ...la Catrina se viste de morado... ...para llevarse a todo aquel que se diga enamorado. Y por otro... ...curiosamente nos da una segunda oportunidad de regresar cada año. La Catrina y el Catrín se han enamorado. Por eso nos permiten regresar a nuestro ser amado. Un objeto despierta en la mente del vivo las historias del difunto. ¿Recuerdas que este era mi animal favorito? ¿Eh? Claro que sí. ¿Tú querías tener un santuario de esas mariposas aquí? Bueno... Es hasta que sin querer rompiste la jaula y se salieron las quince. Y luego cuando intentamos capturarlas... ...nos dio tanto miedo que terminamos saliendo del departamento. De tantos momentos tenías que pensar en eso. Lo sé. Perdón. Pero es que fue un momento muy chistoso. También recuerdo que... ...quisimos comprar otro y... ...terminamos en San Miguel de Allende. Justo donde compramos ese recuerdo de ahí. San Miguel de Allende. ¿Lo recuerdas? Recuerdo cuando bailamos a Martiniano. Justo en Día de Muertos. Junto con toda esa gente. Bajo las estrellas. Y lo bello de ese lugar. ¿Y ahora tú? ¿Por qué te ríes? Al llegar allá... ...en una fuente... ...hay una leyenda que dice... ...al llegar aquí... ...dejas el regalo de la vida y la enseñanza allá. Los recuerdos de nosotros... ...se reviven... ...a través de los objetos en el enlace anual... ...entre ambos mundos. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy es Día de Muertos. Día en que celebramos las vivencias del difunto. Hoy más que nunca... ...estoy viva en ti... ...y en tus recuerdos. Ahí soy eterna. Ustedes nos mantienen con vida a través de los recuerdos. Nunca olvides... ...que con cada uno de nosotros viviste momentos... ...emotivos y felices. Desde lo incondicional de la familia y el amor... ...hasta dar segundas oportunidades. Pero no de manera triste... ...o con problemas. ¿Quieres decir que... ...tú y yo vivimos tantas cosas juntos que... ...no sería correcto recordarte... ...por algo que no estaba en nuestras manos? Por algo... ...que es un instante. Si no estamos contigo no es porque no queramos. O porque es tu culpa. Es algo que ocurrió en un segundo. Y al poner esto... ...es la más pura y bella... ...es la señal... ...de que nos quieres de regreso una vez más. Simboliza... ...lo eternos que fuimos y somos ahora para ti. Creo que al altar le hace falta un objeto. Creo que al altar le hace falta un objeto. Y sé que será un camino largo y difícil. Porque para mí también es difícil perderte. Pero tenemos que seguir con nuestros mundos. Tenemos que seguir luchando. Y eso no significa que dejaré de quererte o... ...que dejaré de estar contigo. ¿Ustedes no nos olvidan? No. Nunca. Y seguimos preocupándonos por ustedes. Por eso no quiero volver a verte así, mi amor. Yo estoy muerta. Pero no quiero que tú seas un muerto en vida. Tú no, mi cielo. Por eso te pedí que pusieras el altar. Pasara lo que pasara. Para que no estuvieras en tu memoria. Y supieras que seguimos siendo parte de tu vida. Pero también que siguieras adelante. Pero no va a ser nada fácil. Lo sé. Pero como dice aquella frase. Es un vínculo entre ambos mundos. Es la fuente de objetos y magia. Que despierta los momentos más increíbles con nuestros seres queridos. Recordar es volver a vivir. Y siempre habrá algún objeto que nos hará regresar. ¿Te das cuenta? Hay fotos. Comida. Figuritas. Canciones. Rimas. Que al estar presentes hoy. Sabemos que nos recuerdan con cariño. Hoy es el momento más importante. En el que más elementos hay para esto. Nunca olvides que soy parte de tu historia. Y siempre seré importante en tu vida. O en la muerte. Eso nada ni nadie nos lo podrá quitar nunca. ¿Cómo le haces para siempre hacerme sentir mejor? Te digo lo que me gustaría escuchar si estuviéramos con la historia al revés. Ya casi con lo que viví. Tengo que visitar el altar de mis padres. Gracias por los chocolates y el café, mi amor. De nada, amor. Será difícil esperar todo un año. El tiempo pasará volando. Y el año entrante me contarás todo lo que has hecho. Claro que sí. Y siempre te recordaré. Pero este día, cada año, tenemos una silla. Te amo, hermosa. Yo también a ti. ¿Quieres recordar a Samuel? Si un baile lento es lo que quiere mi galán, no diré que no. E iré feliz de vuelta, mi galán. Me tendrás que disculpar por como acabo de aceptar. Pero desde el loco hasta el mudo, así hablamos en el otro mundo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sabe lo que es martirio. 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 No sabe lo que es martirio.